Si, si, si. Ya quizá viene el solcito en el verano, para que se prendan los cuerpos. Arriba, arriva, 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 el verano esta caliente. ¡Una de vacación! Pasha, presa, que la chica se ponen el masha, masha y el que no hace palma que se bacha, el que traigo suby una piola para bailar el baile. Y playa, playa, que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palmas, que se vaya, marcha Que traigo cumbia viola para bailar, el baile Este es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando vos te agachas se te ve la raya Este es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando vos te agachas se te ve la raya Y playa, playa, que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palmas, que se vaya, marcha Que traigo cumbia viola para bailar, el baile Playa, playa, que las chicas se pongan en malla, malla Y el que no hace palmas, que se vaya, vaya Que traigo cumbia y viola para bailar, de baile Es el ritmo que pide la nena Pa' que lo bailen tirada en la arena Y va bajando, va, y va bajando, va, y va bajando, va Va, va, Playa, Playa, Mar de Plata Playa, Playa, Villa Gesell Playa, Playa, San Bernardo Playa, Playa, Pinamar, Bordo Ti, 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 ti ¿Dónde está la nena que tiene la bikini más chiquita? Playa, 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 Playa El verdadero en la calle este Los güeyes de la Waltería